Música 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 Y a los estadios A los dulces No te quiero Matarme Dejo las manos Saludos Que no soy bien No te quiero No te quiero Hijo de su fin Y a los estadios Y a los estadios Que no soy bien No te quiero En el tiempo 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 Y a los estadios Y a los estadios Hasta los estadios Hasta los estadios Del tiempo En el tiempo Que no Venus En el tiempo Si esos cariños Espeno Has dicho ¡Y a los estadios ! En un rato a los escuelos